de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Hoy ya estamos seis con treinta y ocho en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, como siempre, por la sintonía, por el acompañamiento permanente en nuestra transmisión digital y también que nos están escuchando en la señal de radio, llegamos con nuestras frecuencias a dieciocho de las veinticuatro provincias del país. Estamos también en la internet a través de triple doble de punto sonorama punto com punto EC, transmitimos por la fanpage de Sonorama, Radio Sonorama en Facebook, Sonorama TV, nuestro canal de YouTube, igualmente ya comienzo a transmitir mi comentario a través de mis cuentas personales en Instagram, saludos cordiales a quienes se enlazan con este periodista y con el comentario, mi cuenta personal es Fabricio Guión Bajo Vela, para la transmisión del comentario, muchas gracias, buenos días a quienes se conectan con nosotros, igualmente a quienes se suman a la transmisión del comentario a través del TikTok, mi cuenta Twitter, Fabricio Vela B, gracias por la generosidad, por el acompañamiento, le envío un abrazo a dos colegas y amigos, el equipo periodístico de TC Televisión, a Juan Pablo Ruiz y Edgar Chanataxi, que me cuentan están en Bogotá, Colombia, les envío un abrazo a la distancia, justamente elaborando, siendo parte de un trabajo periodístico, y están en sintonía de nuestro espacio a través de la señal digital, así que buen provecho porque se están desayunando, bien acompañados por este espacio de noticias, Alvita Erraez, que también está en sintonía, como le va Alvita, bienvenida, buen día, mi colega Julio Sari, también conectado con nosotros en esta mañana, muy bien, el cotopase, me dicen que mire, qué barbaridad, qué lindo, cielo despejado hacia el sur, y se ve como una columna allí, a ver si podemos revisar y monitorear la cuenta del geofísico, que nos hablen de novedades, ¿no? De lo que está pasando con el cotopase hacia el sur de la capital, ¿no? Yomar Ponce también conectado con nosotros en esta mañana, muy bien, a ver, hay que hablar del informe, y es muy probable que a varios o muchos de ustedes no les guste lo que voy a decir, pero me parece que hay que administrar un mínimo de coherencia, y es mi opinión, ¿no? Yo siempre digo, en este espacio, no necesariamente uno dice lo que quieren escuchar, pero sí lo que necesitan escuchar, para que ustedes tengan su propia valoración, ¿no? Sin pretender uno ser el dueño de la verdad, ni mucho menos. Pero yo tengo una serie de de ruidos que me hace el contenido del informe, del borrador de informe, que ha sido elaborado por el equipo asesor de la comisión ocasional que investiga las denuncias de corrupción y el manejo de las empresas públicas, llamado Gran Padrino, o Encuentro, según el caso. Gran Padrino fue la génesis a partir de la denuncia pública del portal digital Aposta, y luego se transformó en Encuentro a partir del inicio de una indagación por parte de la Fiscalía General del Estado. Hoy a las ocho de la mañana, la comisión ocasional ha sido convocada para debatir y aprobar este informe, pero ayer entiendo que por una cuestión política, se distribuyó el documento. El documento se hizo público ayer, el borrador, cosa que no suele ocurrir. Ayer se hizo público el contenido del informe borrador, que podría cambiar el día de hoy, dependiendo de lo que finalmente resuelvan los integrantes de la comisión. Tengo dudas de que cambie, yo creo que por ahí va la línea, sobre todo por la composición de la comisión ocasional, y además la postura que públicamente han expresado varios de sus miembros, la mayoría de sus miembros. Ese informe necesita cuatro votos para ser aprobado en una comisión de siete integrantes, con cuatro se hace mayoría absoluta en la comisión ocasional. Pero en ese informe, se plantean algunas consideraciones que pienso bien vale la pena comentarlas en este espacio. Partamos de la parte de recomendaciones, y presentemos esa parte, Roberto Carlos, es el primer, la primera captura de pantalla. Estas son las recomendaciones generadas en el informe de la comisión ocasional. Plantea remitir el presente informe de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría para que en el ámbito de sus competencias inicie las investigaciones penales y administrativas, respectivamente, con relación a las actuaciones y hechos que como está en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes. Hasta ahí está bien. Es lo usual. Cuando hay un juicio político, usualmente, dentro de las mociones de censura y destitución, se plantea remitir el expediente a la Administración de Justicia. Que luego de que se termine el juicio político, no pasa nada, no, es verdad, no pasa nada, no pasa nada. Yo no recuerdo, no tengo en mi cabeza casos en los cuales un ministro de Estado, por ejemplo, haya sido censurado y destituido, o censurado, y que el expediente haya sido enviado a los organismos de control o a la Administración de Justicia, y que la Administración de Justicia haya iniciado algún tipo de indagación que desemboque un juiciamiento penal. Pero esto es lo usual que se ponen los en los informes para los juicios políticos. Aquí lo incluyen en el caso del Presidente de la República. Y luego, en los numerales dos y tres, se establecen las recomendaciones de llevar a juicio político al Presidente de la República. En la número dos, dice, enjuiciar políticamente al Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, también por haber adecuado su conducta al artículo ciento veintinueve numeral uno de la Constitución, que prevé como causal de censura y de institución del cargo público representativo, el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria, previsto en el capítulo seis, de los delitos contra la estructura del Estado Constitucional, sección única, delitos contra la seguridad pública, artículo trescientos cincuenta y tres, numeral siete del Código Orgánico Integral Penal. Y luego dice, enjuiciar políticamente al jefe de Estado, invocando el artículo ciento veintinueve numeral dos de la Constitución, pues la conducta analizada se adecua al cometimiento de los delitos contra la administración pública, en concreto, las infracciones de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución. Gracias, don Robert. Esta es la parte de recomendaciones de la comisión. Antes que nada, no sé si hoy me alcanza el tiempo, seguramente no, mañana les voy a explicar cómo es todo el trámite de un juicio político. Porque no es que de la comisión ocasional se apruebe este informe, ya Alaso va a ser convocado a juicio político, hay todo un procedimiento, incluso si la próxima semana o no sé qué día irán a convocar al pleno de la Asamblea Nacional, se conoce el informe y se aprueba una resolución mediante la cual se plantea el enjuiciamiento político del presidente, hay que hacer todo un procedimiento que de acuerdo a una revisión rápida que hice de los plazos, más menos, tomaría entre cincuenta días a dos meses, más menos, ya no es que se hace de un día para otro, porque hay todo un procedimiento. Por eso yo decía ayer en mi cuenta Twitter, no hay que vender humo ni comprar humo. No es que ya, hoy día, aprueban el informe y mañana Alaso lo van a llevar a juicio político. No, no es así. Eso, como digo, seguramente les voy a explicar mañana porque hoy dudo que me alcance el tiempo. Pero desmenucemos. ¿Y por qué me hace ruido? Insisto, es mi opinión personal a riesgo de ser discrepante con opinión de los propios integrantes de la comisión, su equipo asesor, todo quien sostiene que hay causales. Para mí esta causal de delito contra la seguridad del Estado y de traición a la patria me parece una causal recontra mega forzada. Y hay que revisar lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Pero antes, al colocar la causal de delitos contra la seguridad del Estado y colocar la causal en el otro artículo de delitos contra la administración pública, el informe procura en la parte de recomendaciones adecuarse a lo que dice la Constitución. Porque al presidente de la República, a diferencia de los ministros de Estado, que pueden ser enjuiciados políticamente, por ejemplo, por la causal de incumplimiento de funciones, que es la clásica por la cual los legisladores llevan adelante juicios políticos contra ministros de Estado, para el caso del presidente y vicepresidente de la República, hay tres causales específicas sobre las cuales la Asamblea no puede salirse. Mostremos la norma constitucional, don Robert, el siguiente gráfico. El ciento veintinueve de la Constitución, que es el que estoy mostrando en este momento a la audiencia, dice que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. ¿Qué significa? A solicitud de cuarenta y seis legisladores. Hay todo un procedimiento establecido en la ley orgánica de la función legislativa. En los siguientes casos, por delitos contra la seguridad del Estado, uno, que es la causal que invocan en la segunda recomendación del borrador de informe, delitos contra la seguridad del Estado, dos, delitos de concusión, cohecho, peculado, o enriquecimiento ilícito, esos son delitos contra la administración pública. En la recomendación tres del informe borrador, se establece justamente cohecho, concusión y peculado, para adecuar esa recomendación a lo que dice la norma constitucional. Tres, por delitos de genocidio, tortura, desaparición, forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Está claro que este tema no se adecua a ese numeral tres. Y añade que para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la corte constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Gracias don Robert. Yo les decía que en la recomendación se invoca que el ASO cometió delitos contra la seguridad del Estado. Pues existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria. E invocan el artículo trescientos cincuenta y tres numeral siete del código orgánico integral penal. Revisemos pues ese artículo. Pongamos el otro, el articulado del COIP, que ya nos va a poner Roberto Carlos en batalla, ahí está. Traición a la patria, establecido en el artículo trescientos cincuenta y tres del código orgánico integral penal, dice, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad de diez a trece años en conflicto armado. La persona que realice alguno de los siguientes exactos aún contra fuerzas aliadas, y me voy al siete, que es el que se invoca y está señalado ahí, el número siete. No informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. No informar de aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Gracias don Roberto Carlos. Esta parte es la que a mí me hace ruido. Esta parte. ¿Cómo se interpreta? Por más que revisando el informe, ahí hay una explicación, que Lazo sabía de que la mafia albanesa estaba en el Ecuador, que Lazo permitió que penetre la mafia albanesa en el país, qué sé yo. Hay toda una argumentación. Para tratar de señalar que este numeral siete del trescientos cincuenta y tres del COI, no informar de la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto en la población civil, se justifica porque el presidente de la república permitió la penetración de la mafia albanesa y del narcotráfico en el Ecuador. ¿Cómo determinamos eso? Entonces responden, bueno, el informe León de Troya y hay referencias de que el presidente sabía. Me parece a mí que esa es otra discusión. El presidente sabía del informe León de Troya, el gobierno no ha desmentido que el presidente sabía. El gobierno ha guardado silencio, eso también hay que decirlo. Desde la semana anterior, cuando el Frente Parlamentario Anticorrupción presentó su informe denominado León de Troya, que era un informe, según ellos, complementario a todo este debate que se está generando, donde se establece que la penetración de la mafia albanesa data de hace algunos años. Se establecía, por ejemplo, que la investigación que comenzó en dos mil veintiuno por un delito de narcotráfico, un presunto delito de narcotráfico, una investigación que empezó por parte de la Policía Nacional, y sobre la cual empezaron a hacer el seguimiento sobre Rubén Chérez, y sobre Danilo Carrera. Esa investigación fue archivada a inicios del dos mil veintidós, y en el informe del Frente Parlamentario, se señala que el presidente de la República supo, supo, de la existencia de ese informe, no se sabe qué decisión tomó el presidente, o sea, no hay una referencia, digamos, que alguien confirme, que fue el propio presidente de la República el que dispuso a su ministro del interior, a su comandante de la policía, que a su vez soliciten a la fiscalía que archiven esa investigación, y la fiscalía con el fiscal de Maraví, muy diligentemente, le le dijeron al juez que archive esa investigación, y en efecto, se archivó esa investigación. De esto, el presidente de la República no se ha pronunciado, ha guardado, vea, silencio, desde la semana anterior. Tampoco se ha pronunciado el presidente de la República sobre el supuesto chantaje del que habría sido objeto por parte de un actor político. Leímos aquí la nota de diario El Universo, que con base en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, se estableció que supuestamente el activista político Fernando Valda habría tenido conocimiento y lo habría querido chantajear al presidente de la República, cosa que Lazo no la denunció nunca. Y desde la semana anterior, el presidente de Lazo ha guardado silencio sobre este tema, cuando inmediatamente debió haber salido a responder y a decir algo. Entonces, el presidente nos dé una explicación, y les dije la semana anterior en este espacio. Presidente, le dé una explicación al país sobre este tema. Pero la pregunta es, y por eso quiero, quiero, quiero plantearles un análisis con cabeza fría más allá de las pasiones. Podemos en serio establecer que el presidente de la república incurrió en el numeral siete del artículo trescientos cincuenta y tres del código orgánico integral penal, cuando dice, no informar de la aproximación del enemigo de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto en la población civil, para adecuar eso a que supuestamente el jefe de estado permitió la penetración de la mafia alvarese del narcotráfico. A mí en lo personal, a mí, a mí, más allá de la argumentación que ayer la revisé, me parece una causal extremadamente forzada. A mí me parece. Me parece una causal tirada de los cabellos. A mí. A riesgo de que otras personas piensen lo contrario y están en su derecho. Y aquí no se trata de defenderle a lazo al presidente por si acaso. Pero yo siempre defiendo, lo hice antes, lo hago hoy y lo haré mañana. Siempre defenderé el debido proceso y la presentación de pruebas. Siempre diré que no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Y esto aplica en el derecho penal y también aplica en la política. Los procesos políticos no tienen por qué no ir acompañados de pruebas. Y a mí me parece que esto hay que probarlo. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. A mí me parece que es una causal completamente forzada, que no le encuentro sentido alguno, pero que consta ahí en el informe. consta ahí. La otra, tal vez es un poquito más discutible, ¿no? Se habla del delito, de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y especulado bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe dan mérito al enjuiciamiento político su censura de institución. ¿Cuáles son los argumentos para establecer que el presidente de la república, pero quisiera conocerlos, incurrían estas causales que acabo de señalar y que consta en el informe? Cohecho, concusión, que tienen que ver con delitos similares. Cohecho y concusión tiene que ver con coimas, para hablarles en morocho. y peculado. La definición clásica del peculado es la disposición arbitraria de los fondos públicos. Por supuesto, en la parte de recomendaciones del informe, o en la parte de conclusiones del informe, hay elementos que evidentemente develan cuestiones que que son irrebatibles, ¿No? La responsabilidad del presidente de la república en el nombramiento del señor Hernán Luque Lecaro como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas de la EMCO. Y el decreto ejecutivo donde le otorgó más poder al presidente de la EMCO. Hay una responsabilidad política del presidente de la república en ese en ese sentido. Hay una responsabilidad política del presidente de la república sobre su postura respecto del informe de la Secretaría Pública Anticorrupción que él mismo creó, que él mismo defendió, y que a los pocos días resulta que ya no le gustó el informe que presentó el señor Verde Soto. Tema del cual tampoco se ha vuelto a hablar. El informe del señor Verde Soto. Sobre eso tiene una responsabilidad política el presidente de la república sin duda, sin duda. Y el presidente de la república nos debe una explicación a los ecuatorianos, sin duda. Pero mi punto es, y esa es la materia de este comentario, hay que establecer si efectivamente el presidente de la república incurrió en las causales establecidas en la constitución. Yo insisto, sobre todo la primera que se ha presentado, a mí me hace un ruido tremendo. Y como me dicen acá, saludos con tertulio, tal y como está esto, lo más probable es que este, este pedido de juicio político, si es que finalmente se lleva adelante cumpliendo todo el procedimiento, que es un procedimiento re largo, engorroso, termine cayéndose en la corte constitucional. Así de simple. Vean, el problema es que lamentablemente los momentos políticos se ajustan a los afectos y desafectos. Cuando fue el caso sobornos, y quienes a mí han tenido la gentileza de honrarme con la sintonía desde hace años, ¿les consta cuál ha sido mi posición sobre el caso sobornos? Jamás me han escuchado a mí decir, desde que alguna gente me estigmatizó en su momento, que el presidente Correa o el vicepresidente Glass o el resto de ministros eran culpables y inocentes. No me han escuchado decir eso, pero sí me han escuchado defender el debido proceso y cuestionar la manera como se llevó adelante ese proceso. Me escucharon a mí, por ejemplo, cuando yo cuestioné públicamente esa fábula o esa historia fabulesca de la señora Pamela Martínez, diciendo que un vuelo de Quito a Guayaquil empezó a escribir sus memorias en un diario, con lujo de detalles, con centavitos, ¿se acuerdan? Yo hice ese cuestionamiento, cuestioné la velocidad, por supuesto, por razones políticas, con la que se llevó adelante ese proceso. Misma velocidad que no han tenido otros procesos, por ejemplo, el caso INA, ahora llamado caso Sinoidro, que se demoró cuatro años para que recién pidan fecha y hora para la formulación de Carlos, que será mañana, recién desde febrero del dos mil dieci... del dos mil diecinueve. Y así como cuestioné aquello, cuestiono esto hoy, porque las cosas hay que probarlas. Quieren hacer algo, háganlo bien. A mí en lo personal, y es mi comentario, el mío, insisto, a riesgo de que haya personas a las cuales no les guste. ¿Ya? ¿No les guste? Pero en este caso, a mí me parece que es megaforzado el establecer la causal de delitos contra la seguridad del Estado, invocando lo que dice el COIP como traición a la patria. Me parece súper forzado. Más allá de la argumentación que ha sido incorporada dentro de este documento. No se olviden ustedes que al final, si quieren llevar al presidente de la república a juicio político, tiene que ver un pronunciamiento de la Corte Constitucional, organismo, que con sus errores, que los ha tenido, que los ha tenido, no es un organismo integrado por ángeles ni arcángeles, pero creo que es el último resquicio de institucionalidad que tiene la república. El último, el último, por no decir el único, el último. ¿Se puede o no cuestionar algunas decisiones de la Corte? Yo mismo he sido crítico de algunas decisiones de la Corte, pero a mí me parece que la Corte Constitucional es el último resquicio institucional que tiene este país, de lo poco que queda a nivel institucional. Y es esa Corte la que tendrá que adoptar una decisión. Por supuesto, si la Corte no da paso al juicio político, al eventual juicio político al presidente, dirán que la Corte se vendió al gobierno. Pero si la Corte, y eso ya lo estoy, ya lo doy por firmado. Pero si la Corte da paso al juicio político al presidente, dirán que es una Corte Correísta, porque ese es, ese es, ese es el argumento de un montón de gente, de políticos y de colegas. Cuando no les gusta la institución o la autoridad es Correísta. Cuando les gusta, bien. Y a los otros, en cambio, es gobiernista. Así somos, porque no sabemos entender cómo funcionan las lógicas institucionales en este país. Veamos qué pasa hoy en la comisión ocasional. Y ojalá que se entienda que lo que estuvo mal antes está mal también hoy. No es que estuvo mal antes está bien hoy, porque el personaje es otro. El doctor Andosilla me escribe, Vladimir, un abrazo. Me dice, el informe establece recomendaciones que deberán ser discutidas por el pleno. Ese también es un elemento interesante. Por si acaso, el informe no es vinculante. No es vinculante. No es que el pleno ya tiene que aprobar todo el informe. El pleno discute las recomendaciones y el pleno aprueba una, aprobará una resolución. Una resolución que puede ser avalar totalmente el informe o una parte, porque el informe no es vinculante. Y dice, no es una solicitud de juicio político. La comisión puede recomendar el juicio político. Yo mañana les voy a explicar todo esto. Así la comisión el pleno aprueba en el informe no significa el inicio del proceso. Es un instrumento político que pone a la defensiva al gobierno tratando de mostrar la existencia o no de las causales. Totalmente de acuerdo. Yo publiqué ayer un hilo de Twitter explicando todo el trámite que hay que seguir. Por eso yo les decía, no es que el presidente ya mañana va a ir a juicio político. No es que si hoy aprueba la comisión el informe ya al lazo va a ir a juicio político. Es todo un procedimiento. Ese es recibe un insumo que puede ser o no tomado en cuenta por el pleno de la Asamblea Nacional. Pero este insumo ya nos pone a discutir. Y aunque sea un insumo no vinculante, sí creo que debe guardar absoluta coherencia con la elemental práctica parlamentaria, con lo que dice la Constitución. Y por cierto, entendiendo la presentación de pruebas para poder demostrar las causales sobre los cuales se podría llevar adelante el juicio político. De eso seguiremos hablando. Cierre con cinco en la mañana, como dice mi colega y amigo Jefferson Sanguña, ya mejor cierren todo, mejor hablemos de Independiente Campeón y de Gabigol que ahí pretendió desequilibrar al último jugador de Independiente que cubrió la pena máxima, pero no importa, como dice mi pana Ismael Ulloa, agrio, ¿cómo es? Agrio Tortillas y Hornado Independiente es un tornado, así decía Ismael ayer, ¿ah? Hablando de Independiente, saludos al equipo de Independiente. Primera plana, todas las noticias, todas las voces. Ismael Ulloa, agrio, 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 ag